Bueno, aquí ya le puse las dos cintas para unir el libro, y miren, ya se puede cerrar. De este lado ya le coloqué el listón que va a cerrar, guiándome por las marcas que le hice, y ahora me falta, bueno, vamos a quitar esto para que pueda cerrar. Y ahora me falta acá, que le vamos a poner los listones. Los corté con una medida de, como de, es demasiado, aquí tiene 30 y tiene 40 centímetros, pero es mucho, es mucho, así que no le, le van a tener que cortar un poquito. Y le vamos a colocar silicón, donde va a ir el listón, que aquí te puedes guiar, igual de la parte de atrás, aquí está. Eso. Y este otro, aquí. Ahora sí vamos a cerrar este, que es la última vez que agarro el silicón. Ya no quiero agarrarlo porque tengo mucho en mi mano. Ok. Ahí está, miren. Así debe quedar su libro. Y ahora lo que vamos a hacer es coserlo. Vamos a coser todo este contorno, todo, 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 cuadro por cuadro. Luego, este contorno, cuadro por cuadro. Y luego el último este. Y terminamos nuestro libro. Fíjate bien. Ahora te voy a mostrar. En la parte de atrás, cómo está. El listón está aquí, porque esta es la portada y, perdón, contraportada y portada. Al momento de cerrar el libro, va a quedar así. Aquí se va a amarrar y el libro va a quedar portada y contraportada. Lo abrimos. Así. Bueno, vamos a coserlo. Gracias. Bueno, y aquí está terminado ya nuestro libro. Les voy a mostrar cómo ha quedado. Obviamente que hay algunos detalles que yo no les mostré, como el esconder los hilos sobrantes, porque eso ya lo vimos en clases pasadas. Entonces, así nos va a quedar en un inicio, en nuestra primera página, esta. Y recuerden que esta es la pizarra. Aquí solamente vamos a usar un marcador de pizarra y con un pañito para estar practicando las letras que el pequeño está aprendiendo aquí. A combinar y a pronunciar. Y de este lado, acuérdense también que van a formar la palabra que están viendo aquí arriba. Y conforme vayan mejorando, les vamos a ir quitando las letras y solamente poniendo imágenes. Entonces, se cierra de esta forma. Y tiene sus listones que al final de cuentas vienen quedando con 18 centímetros cada tira. Y este ha sido nuestro libro. Algo que no les comenté fueron los ojitos. Le puse unas gotitas de pintura a los ojitos y chapitas. Se lo puse con una brochita y con un color le saqué punta y el residuo que quedó con eso lo fui manchando porque no tengo con qué más. Entonces, ahí quedó ya decorada la carita del niño. Bueno, espero que te haya gustado este curso y nos vemos. Muchas gracias a... Muchas gracias a todas.